La Organización Mundial de la Salud se pronunció por la necesidad de mayor claridad sobre cómo se realiza el diagnóstico clínico de COVID-19 para que otras enfermedades respiratorias no se mezclen con los del coronavirus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se mostró preocupado también porque hasta el martes 1.716 trabajadores de la salud habían sido infectados y seis habían muerto. La situación es crítica porque los trabajadores de la salud son el pegamento que mantiene unidos el sistema de salud y la respuesta al brote, pero necesitamos saber más sobre esta cifra, incluido el periodo de tiempo y las circunstancias en que los trabajadores de la salud se enfermaron. Tedros se alegró también por el avance de la misión conjunta dirigida por la OMS en China, misma que aterrizará el fin de semana para revisar datos con los ministerios, reuniones institucionales y visitas de campo para comprender el impacto de las actividades de respuesta a nivel provincial para evitar el contagio. La misión consta de 12 expertos internacionales y de la OMS y un número similar de homólogos expertos nacionales de la República Popular de China. La última actualización de la OMS sobre la situación del COVID-19 es de 47.505 casos, con 1.381 muertes en China, 121 de ellas reportadas este viernes, además de 505 casos en 24 países y dos muertes.